¿Cómo están Barrio Cósmico? Este 11 de agosto nos veremos en la videoconferencia nivel 4 de Iniciación Cósmica Los secretos del mundo espiritual para transformar el mundo físico Como es videoconferencia, no importa el lugar en el globo terráqueo o en el universo que se encuentre En estos números que usted llame, le darán información para que pueda acceder a este nivel 4 Luego de eso, nos vamos a ver en el hermoso país México En Monterrey, 28 de septiembre En Tijuana, 29 de septiembre Guadalajara, 3 de octubre Y Ciudad de México, el 5 de octubre Así que, la conferencia se llama Seleccionados por Extraterrestres Pero, en esta conferencia, no solamente usted verá evidencia, información y conocimiento También le enseñaré a quitarse los bloqueos económicos, bloqueos energéticos, bloqueos... Hace como unos cuantos meses que inicié este proyecto Y una de las pocas personas que confió en mí, que se dignó a contestar, digamos, de la gente que tiene muchos seguidores Y tal y igual Es la persona que tengo aquí delante Y además creo que es la persona más indicada Y que tiene más conocimiento para hablar sobre lo que más nos gusta en este canal Que son los extraterrestres Que el señor Marcelo Larín ¿Qué tal? Bien, mi hermana, aquí, mira Un gusto de estar aquí en físico Fíjate, en físico Y fíjate que, para iniciar la intro de esto Yo siempre creo en todas las personas Que quieren hacer algo diferente Y tomar la ruta del misterio, eso es algo diferente, ¿sabes? Y yo siempre estoy en la apertura para ti Para las personas que quieren hacer algo diferente Y aquí estamos en físico, como te dije Un día vamos a grabar en físico y aquí estamos cumpliendo Ya ves, la verdad es que se me hace hasta raro Porque yo te conocí a través de FEMO, de Podras Paranormal Y desde entonces ya te empecé a seguir, ¿no? Y me quedé alucinado por tu manera que tienes de ver el mundo extraterrestre Por tus vivencias Y sé que mucho público ya ha venido por FEMO Y que conocen, muchos conocen ya tu historia Pero sí que me gustaría iniciar Ya sé que es lo típico de entrevista Porque es lo que te han preguntado siempre Pero para arrancar un poco Primero, para arrancar una breve introducción Si te parece, nos das tus redes sociales Tu canal, a lo que te dedicas y tal Y luego, quiero que cuentes Cómo se manifestó por primera vez El mundo extraterrestre en tu historia, ¿no? En tu vida Y a partir de ahí ya te iré preguntando cosas interesantes Que me interesa saber Ya empezó lo paranormal Ya empezó, ¿eh? Ya empezó Mira, fíjense esto que acaba de ver ahorita Y aquí así arrancamos siempre Con algo paranormal aquí Bueno Fíjate que la historia del contactismo Y después se vuelve una relación Y después se vuelve una labor ¿Cómo empieza? Desde pequeño el universo comienza a reclutarme Al menos así es como empiezo a darme cuenta Que hay una fuerza externa Una fuerza externa que va guiando a las personas No necesariamente que tiene que creer Porque en aquel entonces yo tenía siete años Sino más bien a las personas que están dispuestas A abrirse a un nuevo conocimiento Que no se cierra Que están constantemente intentando llenarse Y no decir, ya estoy lleno y en mi mente no cabe nada más Entonces en los siete años Empiezo a darme cuenta Bueno, sucede que el 5 de abril cumplo años Y luego despierto Y ha sucedido un incidente Que ya veo a mi familia Ya la miro de una manera diferente Y al mundo lo miro de una manera diferente Entonces comencé a ver cosas Que un día antes no había visto Y luego me empiezan a llamar la atención Pequeñas cosas como ¿Quién es Dios? Eso fue lo primero Y dije ¿Quién es Dios? Y Jesús Eso fue lo primero Yo dije ¿Cómo Jesús se puede llamar Jesús? Decía Si Israel Él nace en Israel Y entonces me iba A preguntarle a mi abuela Y a sacerdotes ¿Por qué él se llamaba Jesús? ¿Y cómo eran los nombres de Israel? En Israel se llaman Eslomo Moshe Y de repente entre todos esos nombres hebreos Encuentras un Jesús Esas cosas no me cuadraban Entonces aprendo a leer rápidamente Con motivación de ahora saber por qué Empiezo a leer todas las versiones de la Biblia Desde la Génesis hasta el Apocalipsis Todas, Testigos de Jehová Las Reinas Valeras Todo Para encontrar una respuesta Y me entró una sed Por querer saber más La cuestión es que Empezaron a llegarme libros Misteriosamente me he llegado a libros A veces yo iba caminando En las calles de San Salvador El país donde decidí nacer Y algo me decía Volteé a ver y volteé a ver Y decía Libro de espiritualidad Y no sé qué Y le decía a mi abuela Abuela me compra eso Y me lo compraba Y de repente iba y escuchaba Un mensaje espiritual No religioso En la radio ¿Qué es esto? Yo ya iba viendo Que había algo inteligente Que me estaba guiando Por un camino Y luego Como a los nueve años Fíjate que tengo un sueño Que viene un ángel Y me dice Que yo me tengo que ir del Salvador Si yo quiero realmente desarrollarme Tengo que estar en otro país En el país de México Si yo quiero tener una vida normal Normal Es decir tu trabajo Que no pase nada más Sin pasar desapercibido O sea normal Me puedo quedar en el Salvador Que yo iba a tener una vida buena ¿Verdad? Pero si yo me iba Me iba a desarrollar espiritualmente A los nueve Y así fue Cuando años después Se me da esa Todo conspiró Para que me fuera del Salvador Ilegalmente A México Todavía era menor de edad Cuando me voy Y comienza esa travesía Pero yo no buscaba alienígenas Yo buscaba a Dios Y al conocimiento Yo en rumbo a la espiritualidad Y sin saber A qué Para dónde Con quién Porque no tenía familia Y yo solamente me aventuré Me fui con ¿Pero cómo te fuiste por allí? O sea ¿Te metiste en un coche? No Lo que pasa Que en el Salvador Como en muchos países De Centroamérica Pueden comprar un boleto Las personas Aunque sean menor de edad Tú puedes comprar un boleto O le dices a alguien Que lo compre Terrestre Vía terrestre Entonces En aquel entonces Había algo que se llamaba Puerto Bus Entonces Ese Puerto Bus Son los buses Que salen para México Costa Rica Nicaragua Todos los países Compré uno Que iba para México Recuerdo que sale A las 4 de la mañana Mi papá Me dio 150 dólares Con la intención Que yo regresara Entonces me dijo Toma eso Como diciendo Ok Te voy a dar la libertad Que te vayas Pero con 150 No vas a llegar muy lejos ¿Verdad? Entonces dije Ok Está bien Y cuando los años regresé Le entregué el cambio Aquí está lo que me sobró Entonces Posteriori A eso Fui Y claro Yo no sabía nada Porque hay dos fronteras Que se llaman Una Tecunumán Y está el talismán Creo que se llama En Tecunumán Es la Frontera De los indocumentados Es donde tú puedes pasar En una balsita Y está El talismán Donde van todos Los que tienen Su visa Y documentos Y todo Entonces Bueno Ahí sucede Otro fenómeno También Que me di cuenta Que iban Que muchísimos mexicanos Vivían en El Salvador Fíjate Y yo decía Pero que extraño Porque todos vamos de aquí Para México Y como es que vienen tantos Y me quedo hablando con uno Y me dice Es que en tu país Nosotros vivimos mejor que aquí Y yo Pero y como Me dice Es que ustedes tienen dólar Y nuestra moneda es devaluada Entonces Allá nos pagan 400 dólares Y aquí Se nos viene haciendo Como 10 mil Pon tú Mil euros Piensa en esa mentalidad Nos hace mil euros Si nosotros trabajamos aquí En Chiapas Nos pagan la mitad Entonces me dice Nos da para venir El fin de semana Con la familia Construimos casas Y todo Y ahí El Salvador Es nuestro sueño americano Entonces El dinero Se nos multiplica A nosotros Y yo digo Que loco Pero nosotros que vivimos ahí No nos abunda Entonces Bueno Claro Yo novato Yo no sabía nada Y ahí es donde Empecé a decirle La ignorancia Cuesta caro Entonces Y la ingenuidad También Yo solo veía hacia atrás Porque estaba el grupo De mexicanos Con los que hablé Pero luego veía hacia atrás Y tú veías La cara De preocupación La cara De frustración Por no haberte convertido En el hombre Que pensaste Que te ibas a convertir Porque llegas a una cierta edad 30 años Con hijos Y vivís con tus papás En un dormitorio Tu hijo Tu esposa Entonces Hay una frustración Porque no te has podido Convertir en el hombre Que debería de ser A esa edad En teoría Entonces Muchos deciden salir Y ahí por primera vez Veo esos rostros De indignación Preocupación Incertidumbre Porque no sabes Si vas a volver Ese camino A veces ya no tiene regreso Entonces Empecé a darme cuenta De esa realidad Que no la ve En el mundo normal Y claro Yo veo que Pregunto Dice el Que va manejando Bueno Los que van a Tecunumar Bájense aquí Y bueno Ya cada quien sabe Que no tenés papeles Y por eso Te vas ahí Entonces Tú bajas ahí Y el mexicano Le dice Tú tienes papel Le digo No Bájate aquí Porque allá no vas a poder entrar Y yo me bajo Y ahora ¿Qué hago? Solo veo el grupito Que va Y yo sigo al grupo Y de repente Está una balsa Y en esa balsa Fíjate que Es curioso Porque Yo en mi mente Ya había visto Documentales De cómo pasaban En una balsita Y ahí es donde La ingenuidad Sale cara Porque de repente Veo que Van unos en la balsita Y yo digo Ok Entonces aquí es Lo que he visto En los documentales Dije ¿Cuánto cuesta? Y me dice 50 dólares ¿Cuánto cuesta cruzar el río? Sí Y yo tragué grueso Porque a mí me van a quedar 100 Iniciando el camino Y me quedaban 100 dólares ya Entonces Y yo dije Ok Está bien Me saqué el dinero Lo pagué Y me dice Súbete Y el que agarra La La Cuestión esta Y era verano Entonces Comienza a caminar Sobre el agua Y Y sigue caminando Pon tú Que estas Estas son las piernas Y estas son las rodillas Entonces Va caminando Y en esta parte de aquí Voy con las rodillas Caminando Y llega un momento Donde ya va a la mitad Del río Y él sigue caminando Y esta cara Se va a hundir Y así pasó Pasó con el sol Se enrolló Los pantalones Y nunca se mojó Y pasó Y me sentí Tan tonto Tan estúpido Y yo le digo O sea Allí Nada más Ya en ese río Ya se enredaron A todos Para pasar Ya a todos Porque te empiezan A meter miedo Entonces Bueno La cuestión es que Los que sabían Porque yo me fijé Hay grupos de los que Saben y los que no Los que saben Se van a la orilla Intentan no juntarse Con los novatos Porque te hacen una carga Entonces Yo sí vi Que una persona Se quitó los zapatos Y se enrollaba El short Pero yo estaba más En la psicosis De lo que me decía Te va a llevar la correntada Porque te mete en terror Y cuando pasé Y le digo Oye Yo nunca vi Que te hundieras Entonces me dijo Ah no Me dijo Es que La verdad es que Estamos en verano Y el río está así Y yo me quedé bien Y qué estúpido Me sentí Y nada Le tenés que pagar Pues Y ahí me había quitado O sea Yo dije No Aquí yo tengo que Pensar siempre mal Todo el tiempo Y observar Y bueno Para hacerte Un poco breve Me subí al tren Que se conoce como El tren de la bestia Donde van todos los inmigrantes Que son estas imágenes Que veo ahí Pues ahí me subí Y pasaron En ese trayecto Caminé cinco o seis días Hasta llegar a Riaga Chiapas se llama Y sucedieron muchas cosas Espirituales Milagrosas Que me sucedieron ahí Por ejemplo Yo pasaba Y acababan de asaltar a personas A mí nunca me asaltaron Acababan de Lastimosamente Abusar de personas Y claro A mí no me pasó nada de eso Vi todo Que el panorama Me favorecían todos Fíjate Y de mi ingenuidad Me quito también calcetines Y me voy con los puros zapatos Y claro Me hacen una gran ampollas Pero no Destrozado Como era lo típico Así que la cuestión que Me protegió Esa fuerza Invisible Poderosa Dios Me subo al tren Llego a Ciudad de México Y En esos azares Conozco A dos mexicanos Que me dicen ¿Y tú dónde eres? Ah, de El Salvador Ah, bueno Me digo Mira Pues te puedes quedar en mi casa Y en el mero centro de México En el Zócalo Ellos me dieron Donde vivir Te viví ahí seis meses Y no me cobraron renta Ni nada Sí, sí Me bajé Esa otra realidad Claro Sí me llamaba la atención Pero yo me tiré más Por el mundo espiritual Pero al ver la primera En este caso Fíjate que suelen dos cosas O sea, es la primera Pero al mismo tiempo Tengo otra primera Entonces hay dos primeras Esta primera Yo estaba acostado Entonces Me pasa algo surreal Entonces yo pienso Que esto fue un sueño Fíjate Fíjate Yo estoy dormido Y veo que entra un luz Un haz de luz grande En El Salvador Estaba un sofá aquí Y el garaje aquí Entonces cuando mi papá Entraba Yo a veces me dormía Las puertas eran de cristal Y mi papá Obviamente entraba Con los faroles encendidos Entonces me entraba En los ojos Y claro Uno despierta Entonces yo estoy En Ciudad de México Estoy en un cuarto piso Y vuelve a entrar Esa luz fuerte Y yo pienso Digo Mi papá ya vino Y yo dije No Yo estoy en México Y este es el tercer piso Y cuando abro los ojos Veo unos seres Que están pasando Como a la pared ¿Sabes? Y yo me acuerdo Que agarro la cobija Y me tapo todo Y aún así Veía su luminescencia fuerte Fuertísima Aunque yo veía La luminescencia Y yo digo Por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque era algo normal Pero nunca pensé Que eran fantasmas Ni nada No sabían que era Entonces Y luego Me tocan Y aparezco En un volcán Que aquel entonces Yo no sabía nada Pero era el Popocatépetl Que está en Puebla Hay una fogata Y están estos seres Ahora blanquecinos Ya no eran de luz Sino que eran blancos Blancos Y me dan como Un cetro Pasan una fogata Y me dijo Toma Ahora te toca Cumplir tu labor Y por la que naces Y claro Cuando yo agarro Ese cetro Y me lo dan Despierto No tengo nada En la mano Pero despierto Digo Digo ¿Qué es esto? Qué raro Todo esto Ese día Hubo una sincronicidad Donde conocí Por azar De ese día Del destino A 15 personas Entre esas 15 personas Otra persona Que se llama Manuel Monterrubio Que es otro amigo Un hermano para mí Y me invita A ir a su casa Y veo Aliens Y que él tiene Videos de aliens Y todo Y yo digo ¿Qué es esto? Digo Y él me explica Más o menos Qué era Y yo le cuento Lo que vi Y me dijo Ah pues ese es Tú si tuviste Un encuentro Y bueno Él fue como El que me dio La Me abrió el panorama Que habían estos seres En aquel entonces Yo era muy ignorante En eso Y él me abrió El panorama Que habían naves Porque tú previamente No tenías ni idea De No Yo iba más Que eran los alienígenas Habías hecho tu infancia Normal y corriente Y ya está Exacto Entonces Yo más lo que Andaba buscando Era a Dios Y a espiritualidad No a estos seres